el nissan silvia s12 es muy parecido visualmente al legendario toyota corolla a 86 pero en su interior tiene el alma de un ese chasis que comparte con el nissan s13 s14 y s15 inclusive el antecesor s110 que en méxico fue denominado como datsun sakura esta pequeña joya es un poquito más pesado que el toyota a 86 pero es más ligero que el s13 al no ser un automóvil tan reconocido se pueden encontrar a precios muy bajos dependiendo del país en donde estén por ejemplo aquí en méxico si entras a facebook a marketplace los puedes ver desde unos 15 mil pesos hasta unos 40 mil pesos máximo y eso ya de plano por porque la gente sabe que tiene un buen coche pero hay unos muy baratos que lo que es la ideal o sea comprar uno barato para meterlo de proyecto y luego ya comprarles piezas algún motorcito o algo por el estilo es un excelente cochecito para proyecto el s12 se fabricó entre 1983 pero bueno se vendió hasta el modelo 84 y se dejó de producir en el 89 ya cuando dieron caso o sea el cambio al s13 el famoso conocido vehículo que manejaba letty chula de coche también pero bien caro que los venden los s13 es por eso que este s12 es casi igual internamente pero pero no está tan caro lo puedes usar de proyecto y queda bien chido y se vendió en dos versiones una cupé que es la que vemos aquí generalmente en bueno en méxico el que fue importada eeuu y la compacta que se maneja un poquito más en japón pero bueno igual de cualquier manera encuentra las dos este coche traía tecnologías inéditas como el sensor de lluvia tenía comando por voz y pantalla en el parabrisas los cuatro motores que manejaba este coche es el 1.8 litros que existían su variante atmosférica entre 90 y 135 caballos de fuerza y el otro con turbo que se hace muy raro que en el que en el mercado norteamericano ya lo hayan mandado con turbo ya ves que los japoneses siempre mandaban puro de 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 atmosférica y aquí mandaron este que tiene turbo con el motor 1.8 igual también entre 120 a 145 caballos de fuerza había también en dos versiones en 2.0 aquí en bueno en eeuu porque aquí en méxico este coche no se comercializó los que tenemos vienen de del gabacho bueno hicieron dos motores 2.0 uno de dos válvulas por cilindro y el otro de cuatro válvulas por cilindro y este también le hay unos que le pusieron turbo nada más que este coche si no no llegó a eeuu pero bueno ya de partida llegó uno con turbo y luego en el 86 me quitaron el 1.8 turbo y metieron el 3.0 litros es un v6 3.0 litros que empezó con 160 caballos de fuerza hasta 165 este motorcito es el mismo que usaba el 300 zx de bueno de ese año y también el nissan máxima los sacó este cochecito en sus primeros años este en el motorcito es buen motor pero pues todavía le falta un poquito de power pero bueno como quiera para el año estaba excelente en eeuu se vendió como nissan 200 sx así así lo lo le pusieron ese nombre por el temor de que no se les fuera a vender y no quemar el nombre del silvia pero pues aquí si lo buscas en méxico o en eeuu lo encuentras como 200 sx y ya el s 13 tampoco se llamó a silvia le pusieron 240 sx la diferencia pues básicamente el nombre se basaba mucho en el en el motor más común que usaban entonces el 200 sx era porque era muy común con el motor 2.0 y el s 13 pues que es que es el 240 sx ya sacó el motorcito el 2.4 que pues para el año era un excelente motorcito no nos podemos quejar tampoco pero bueno en este motor bueno este coche venía con con la 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 transmisión estándar de 5 velocidades o la automática de 4 pues obviamente aquí la la que nos llama un poquito más la atención es la estándar que es la la más divertida dentro del mismo nissan s 12 había dos versiones básicamente bueno no que fueran dos versiones sino que entre el año de 1984 a 1986 se denominó mk 1 que fue el primer s 12 ya en el partir del 87 ya se empezó a denominar mk 2 pues básicamente internamente eran iguales nada más cambiar un poquito lo que era el diseño del coche este a después sacaron otro 200 sx ya varios años después con con ese nombre pero nada que ver a lo que era lo que era el el s 12 este otro 200 sx era pues de hecho es más es más parecido a lo que es el centra la única diferencia que es que viene siendo un centra de dos puertas aquí en méxico se llamó luquino y en eeuu se llamó al 200 sx pero pues ya un coche con con tracción delantera pues ya ya le quita bastante lo lo divertido no nos gusta tanto bueno así está más o menos pero pero no nada que ver nada que ver lo que son el chasis ese otra chulada de coche y lo que les iba a comentar es que yo hice este vídeo porque estuve muy cerca de comprarme uno de repente lo veía en la calle era pues como a unas cuantas cuadras de mi casa y una vez revisando por facebook vi que lo vendían y marqué y lo vendían en 10 mil pesos dije no de aquí soy y nada más que no los tenía a la mano hasta al día siguiente que lo conseguí ya fui según yo a recoger el coche pero no ya ya lo habían vendido pues es que hay mucha gente que recibe la oportunidad y pues se fue se fue el cochecito lo que hicieron vender como si fuera un surillo y pues no sabían lo que tenían en la mano y pues ni modo ni modo no lo pudimos comprar pero pero está en planes están planes hacerme de un cochecito como éste me agrada bastante el s 12 europeo sólo estaba disponible en la versión compacta alguno de ellos equipado con el paquete rally cobertura para navegador guarda faros limpia para faros con el mismo motor 1.8 litros turbo el sea 18 este ese motor es el que también se usó en en eeuu pero aquí en europa en algunas zonas europeas y tenían el 2.0 igual en europa hay una versión limitada que fueron en torno a 250 unidades del s 12 comercial que se vendió como el silvia grand prix este pues fue en los primeros años estaba basado en el mk1 pero ya tenía un motor fj 20 e que era el que el que se usaba para los los rallies y en algunas versiones y le metieron el 1.8 turbo pero en sí si casi todo será el fj 20 e este tenía un kit de ensanche para la plataforma con tipo corralli de la época así como el que usaban el audi 4 el bmw m3 el renault 5 turbo etcétera etcétera este silvia grand prix tiene el lujo de ser considerado una de las versiones más raras del s 12 o sea pues acá de este lado del charco ni de broma la vamos a encontrar pero pues como quiera ya tienes una idea para cómo modificar tu s 12 y pues si ya se lo trataron como como coleccionista y luego ya en la versión mk2 pues ya ya no hubo ya no hubo silvia del grand prix y pues bueno banda ya ya saben una opción más para todos aquellos que buscan tener un coche japonés con tracción trasera que puede ser pues muy usado para lo que es el drift ya ves que con este tipo de modalidad no hay tantas opciones y las que hay pues la verdad es que si están están muy caras este y este s 12 si buscan lo buscan por ejemplo en facebook como el 200 sx van a encontrar varios y él a muy buen precio entonces a partir de esto pues pueden armar un proyecto chingón la neta la neta es muy buen chasis y pues por lo pronto es todo les espero que les haya gustado este vídeo y si quieren que haga de algún otro cochecito pues me pueden comentar aquí y ya veremos la manera de realizar otro vídeo suscríbanse muchas gracias papay